¡Gol! No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca Las piernas me ruedan, que no, pero la nada me ordena, que sí, la vida es así Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la masa y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa Yo corro adelante, cronometro, corre de noventa a cero, no importa, yo sé lo que quiero Presigo el balón con las manos en el corazón, me he asustado, me mira el portero Las manos al sol y me hicieron impacto certero ¡Suelve la mano y grita amor! 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 Sube la mano y grita No bailo sin presión No bailo sin presión No bailo sin presión Sube la música y llega la testa Se pone caliente La casa está llena de gente Tú sigue bailando Y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita al gol Yeah Dale Mi patria me ha dado el amor Y la te la subí otra vez No bailo sin presión Somos los campeones Y cuando nos miras lo ves No bailo sin presión No bailo sin presión No bailo sin presión Sube la mano y grita Solo el alma 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 y grita No bailo sin presión 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 Solucionable en el calor